Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Estamos aquí presentes en el primer foro de economía circular de las Américas, CEFA 2017, y me acompaña Paulina Criollo de Ecuador. Y le voy a preguntar que elaboro un poco por qué está inspirado por el tema de economía circular, qué tipo de trabajo hace, y también preguntar la segunda pregunta que es, ¿qué opinas existen o qué opinas que hay en la región para la aplicación de los principios de la economía circular? Muchas gracias, Kevin, por la oportunidad. Bueno, me encanta estar inspirada con el tema de economía circular porque creo que es precisamente el sistema en el que vamos a transitar de aquí al futuro, y Latinoamérica tiene muchos recursos, no solo naturales, de contexto, de fuerza laboral también, que no ha sido reconocida y que ya ha trabajado con residuos, que ya en la economía circular no es residuo, sino un nutriente, y creo que tenemos muchas oportunidades. Una de ellas es, como lo que comentaba antes, entender el contexto latinoamericano, entender qué flujo de energía, de materiales están ocurriendo en nuestras economías, y cómo podemos potencializarlos para que nosotros mismos, sin traer otros recursos de fuera, podamos crear empleo para las personas, podamos tener una vida más próspera, como lo que hemos hablado en estos últimos días. Qué bien, ¿y qué opinas, qué oportunidades hay en la región para, digamos, que tenemos que atacar lo más pronto posible? Bueno, principalmente está la gestión de residuos en las ciudades, es un problema bastante fuerte en mi país y en Latinoamérica en general, así que creo que lo más importante es elaborar cómo vamos a hacer esa transición y no descuidar nunca el recurso humano que tenemos en Latinoamérica. Entonces, si es que podemos poner esas dos variables dentro del contexto de la economía circular, creo que podemos presentar una solución bastante viable. Pues muchas gracias, Paulina, y aprovechando de una vez de invitarte a CEFA 2018, que va a ser llevar a cabo en Santiago de Chile, pues nos vemos el año entrante. Muchas gracias.